¿Qué transa raza? Pues bienvenidos a un nuevo video En el video del día de hoy, como lo pueden estar leyendo aquí en el título del video Se va a tratar de como pintamos los carros aquí en Barba's Garage Y también como los pulimos, de que manera se va a pulir un carro Y como se prepara para pintarlo también El carro que vamos a ver como se pule es el Camry Que aquí les noto la presión de imagen de cuando compramos el Camry En la subasta de Los Ángeles, en diciembre y ya estamos a finales de enero Bueno, seguramente cuando estén viendo el video ya vamos a estar a principios de febrero Pero, pues ahí sigue el Camry, para que vean con qué velocidad se chambea aquí No, lo que pasa es que ha estado lloviendo, ha estado muy húmedo No se había podido pintar el carro, aparte que había trabajo pendiente Entonces, pues por eso que no se había avanzado en él Ahorita ya se encuentra pintado, de hecho ya lo están puliendo Ahorita les voy a decir los pasos para pulirlo Y también tenemos el Jeep de mi amigo Daniel Welna El cual nos los trajo para cambiarlo radicalmente Este, lo vamos a pintar de un color gris nardo, gris cemento Como le quieran llamar Pues vamos a ir allá donde lo están preparando Y pues sin más, pues los dejo con el video del día de hoy Por raza ya nos encontramos aquí afuera Donde me encuentro con la sorpresa de que José peló gallo, se fue el hijo de la verga Este se fue Y hace rato se veía una historia en mi Instagram Donde está el señor allá recargado en la tajua En la tajua, en la siluara o así En el celular valiendo verga Y eso que está uno aquí, imagínate como uno está a la verga Pero bueno, yo pensé que nos iba a acompañar en el video de hoy Pero no Y me acompañe en este video Por allá está Raulito Está entrado puliendo Puliendo la belleza del cambre Ya sé que ya va a estar listo para su venta por ciento Y por acá encontramos otro que anda valiendo verga Que es el Chachachá Que es el Iram ¿Qué andas haciendo, mijito? Estamos descansando un ratito No mames Está generando Anda generando, dice Mientras que vayas en el celular Porque estamos Y detrás de esta cámara nos acompaña El pedacito Lujo, mira el Chele Chele, si estás viendo este video Te informo que ya no es tuyo Aquí dejaste la cría, ahora me parta esa Ya cambió de nombre Solamente que lo dudes Pues bueno, miren Vamos acá Vamos con Raul Vamos a ver Vamos a ver que mentira nos dicen Dicen que andaba emputado en la mañana Porque no le tienen las cosas de tiempo Pues aquí está Raulito Y vamos a pausarlo un poquito Vamos a pausarte un poquito ¿Verdad? ¿Dónde parece a mío? ¿Está frío? No entendi, está directa Está directa Oye, bueno aquí le decía a la raza Que vamos a decirle En unos sencillos pasos Como pulir un carro Ya sea que esté Que esté recién pintado Que sea un carro rayado ¿Cuál en base a tu experiencia? ¿Cuál es tu recomendación? De cómo pulir un carro Es decir, los pasos pues más peladas Pues dependiendo Pues dependiendo No pulir un carro Puede que está recién pintado Se le mete lija Mil Luego lija dos mil Primero se lija con lija mil Sí Después dos mil Y al último con lija tres mil Tres mil O sea es mil, dos mil, tres mil Es de Entre Es más gruesa Y después se va haciendo más Más finita Sí, más fina Ok y esto para Para que tenga las imperfecciones Que tenga Para que quede Ok Entonces esto es para quitar las imperfecciones Por raza mira Es más aquí están las lijas Se las enseño Primero se lija con mil Todo el carro Por más que le des Obviamente no va a lijarte Menos Va a lijar la misma profundidad Es correcto Sí Y Bueno miren Aquí está Básicamente Es así Y esto fue improvisado No crean que Que estuvo programado Primero se lija con mil Todo el carro Después lo lijamos con lija dos mil Todo el carro Después lo lijamos con lija tres mil Todo el carro Entonces Mucha raza me pregunta Eh que onda Cuanto por pulirme un carro Les digo Mil cuatrocientos No mames Es mucho Pero es una vergüiza Pues también Entonces Aquí han regalado Y luego con la mano de obra Y aquí Digo que no cobra ganas Bueno Ese es el primer paso Segundo paso ¿Cuál sería Raúl? Bueno Ese fue el primer paso En tres no Tres lijadas Pulirlo ya con polis Pulirlo con polis Polis blanco Mira Normalmente Nosotros utilizamos Un polis A base de agua ¿Por qué? Porque Porque si Porque da mejor acabado No Tiene un mejor acabado Y Realmente Es un pulimento barato Siglo Pulimento de corte diamante De hecho ahora que yo fui a Guadalajara Ahí en Teamworks Que pues eso no te haya reconocido También Curiosamente También utilizaban este Este pulimento Decimos Este polish Que la neta vale Si no me equivoco Vale ¿Cuánto cuesta este? 150 Como de 150 De 150 a 180 pesos Y te dura Como unos 5 carros Por ejemplo De 150 Pónganle 150 pesos Para 5 carros Lijas Se utilizan Que unas Unas 10 Unas 10 O sea Como 3 3 y 3 ¿No? Más o menos Simón Que cada lija vale 15 pesos ¿No? 15 a 20 pesos De 15 a 20 pesos Más o menos Entonces ahí Váyanle sumando Que no lo voy a sumar Por ustedes A la verga Y Bueno Se va aplicando el polish Y después utilizamos Una pulidora Y de esta manera Se mueve Muevela 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 Ya nos desplastaron No mames ¿Qué pasa el vato? ¿Cuál es el hidrato? ¿Eso es el hilo? ¿Eso es el hilo? Ahí va ¿No? Sí No No se lo prendeja ¿No? Porque si le pone Si le recarga Estas en el piso De más Le levanta la pintura ¿Cuál es el hilo? ¿No está conmigo todavía? Ni enlizado ¿Ni enlizado? No Bueno Miren Miren Ahorita en la parte del video No encambilea Ahorita en la parte del video Complo aquí No sé si se note mucho en la cámara o no Pero Se ve así como Arrugado todavía La pintura Miren Si nos vemos Se está viendo lisita Y pues falta terminarlo de armar también Se miren ya este lado Ya no se ve tan Es más Mira aquí Creo que se nota una diferencia Fíjense como se ve arriba del cofre Como espejito Y este lado se ve más Como más opaco Se puede decir Esa es la palabra Y por ahí sigue la silberado La poderosa Que la quiera Aquí la tengo Y la silberado también Y de este lado Empezaron a lijar Con lija 1000 Falta el paso 2000 Y el 3000 A lo que estoy viendo Pero bueno Entonces Fíjense Ahí se nota Mucho mucho El acabado de espejo De este carro Como pudieron ver Ya se ve como el acabado de espejo Pero Ese es el segundo paso Apenas En si Son cuatro pasos Los que se realizan Para Para pulir un carro Que es Lijarlo En sus tres fases 1000 2000 Y 3000 Después Se le aplica Se le aplica El polish Con la pulidora Y recuerden Que no es recargando Tanto Es así nomás Suavecito Es suavecito Después Se va a aplicar El abrillantador Pues obviamente Pues para que brille más Ahorita les voy a enseñar Cual utilizamos Y A lo último Se utiliza la cera Es decir Son cuatro pasos Para pulir Y entregar Y poder entregar Un carro Un trabajo Entonces Mucha raza Cuando le dicen ¿Sabes qué? Son 1400 1600 2000 Volas Depende del tamaño Del carro Se asustan Pero realmente Es un trabajo A pesar de que Los materiales A veces pueden ser No tan costosos Pero la mano de obra Cuesta La electricidad Cuesta Todo cuesta Pues entonces Raza no sean ojetes Si les dicen un precio No anden llorando Pero bueno Vamos a ir para allá Para enseñarles El abrillantador Y la cera Y pues ya nos encontramos Por acá Donde Donde realmente Se debe de carrocear Un carro Donde se debe pintar Me hicieron ponerles Estas vergas Las lonas Estas Esto se baja Tiene un ro... Ahí está una Derega Tiene una... Tiene esta vez Esto ya lo vas agarrando Y se va bajando No se supone Que era para evitar El aire Pero la neta Yo la puse Y he visto Que la han utilizado Unas tres veces A lo punto Y pues aquí está El Jeep De Daniel Ah bueno Se me pasó Lo del abrillantador Y lo de la cera A ver Aquí está Miren Aquí está el pulimiento Que les decía hace rato Y aquí está Bueno Básicamente Es dos en uno Esto es cera Y ese abrillantador A la vez Entonces Este es el último paso Básicamente Estos son los dos productos Que utilizamos Que vale como 150 Ahorita voy a revisar La factura Y les voy a decir El precio exacto Se lo voy a dejar En la descripción Del video De cuánto cuestan Los productos Y el abrillantador Que obviamente Este dura mucho menos Porque es de 200 mililitros Debe ser esto Bueno no se Pero básicamente Estos son los dos Que se utilizan Y pues raza Aquí está el Jeep Ya está lijado Neta Si se tardaron algo No wey Y más que nada Porque trae muchas piezas Este carro La parrilla Se va a pintar De otro color Tiene que cubrir Bueno aquí es que Mal periodo Y ahorita Entonces andamos Muy fresones Gastando en papel Ahorita Este ya lo están Papelando Pues para no pintar Vamos a hacerle Vamos a hacerle Una protección Para el agua Vamos a ponerle Body shoot En toda la parte De abajo Para que cuando Se inunda El carro Pues No pegue En la lámina Y no se pudra Ya sea No se le mete Al agua El sencillo No se le mete Al mar Wey Si Entonces Pues también nos pidió Eso aparte Aparte de todo Lo que ya se le va a realizar Y pues aquí Se está papelando Este carro Para traer defensa No quiso que la pintaran Esta No dijo nada Bueno También se le van a pintar Los rimes Ya me confirmó Ahorita Entonces ahorita Vamos a ir por el material Para pintarlo De Lo de adentro De la De la carrocería Todo el piso Y también vamos a comprar El material De los rimes Todo lo traer Ah pues mira Antes de irnos Les quería mostrar El pulimento Vale 172 El pulimento De corte El que les enseñó ahorita De 500 mililitros Y Es de 250 mililitros La cera Abrillantadora Que vale 120 pesos Entonces Pues ahí están los números Y aquí está Lo que valen las lijas También vale 15.50 Masiva Es masiva Todo esto Es masiva Entonces ahí Para que se dé una idea De cuánto cuesta Más o menos En material Pulir un carro Más la mano de obra Y Pues Con la pintura De los rimes Vamos a apuntar aquí Que es lo que va a necesitar El Raúl Vamos a ver si hay una puta pluma Aquí Va a querer negro poliuretano ¿Qué ocupa? Medio litro ¿Cuánto? Medio litro Medio litro ¿De qué? Poliuretano negro Un litro de Esmalte acrílico Ajá Otro de masking Ajá Nada más Ya tienes lo demás aquí, ¿verdad? Sí Ok ¿Qué más le vas a utilizar En esa pintura? Tinner Bueno, vamos a ir a comprar Estas cosas Ay, el Booty Chute Compro un litro Nada más Un litro Y Un litro de Esmalte Anticorrosivo negro ¿Y un litro de qué? Esmalte anticorrosivo negro Bueno, Raza Pues nos vamos a ir por allá Ahorita nos vemos Bueno, Raza Ya nos encontramos aquí En las pinturas Aquí donde compramos nosotros Es F. Williams ¿Qué? Bueno, pues manejan en sí Todas las marcas Y es una publicidad no pagada Por cierto No, no, malayas Se pusieran guapos Estos verga Entonces vamos a entrar Muchas veces no me gusta Entrar grabando Porque hay gente bien mamona Ay, no quiero salir Y que la verga Entonces Vamos a revisar primero adentro Y si no hay mucha gente Y veo que no la van a hacer de pedo Vamos a grabar Bueno, todos Pues siempre Siempre así Decidimos grabar Ya fue gente Vamos a estar atendiendo El club Bodyliner Un litro de esmalte Anticorrosivo negro Anticorrosivo negro Sí, mano Está rápido Y lo demás Es el bodyliner Es el body shoot Es el que va a ver Dice Recubrimiento a un lado Acá dentro Es donde preparan Las pinturas Ahí está el mago Porque esto también La calidad de persona Que es Un pedacito Te espero esta noche Chiquito Fá Sí, ahí está el raro Sacando zonas de cámara Es el igualador Igualador Dijo que el vato Bueno, ahorita nos vemos Yo creo por el taller Ya pedimos aquí las cosas Nos vamos a la mano Venimos aquí con el chásaro Por un billetito Pero les voy a aprovechar Y otra vez Publicidad no pagada Voy a aprovechar Para enseñarles El Viper que tiene aquí Y otros carritos Que vienen Próximamente Vamos a hacer un review De la Raptor De esta Raptor Contra el gladiador A ver que les parece Vamos a ver Cuál jala más Cuál corre más Yo sé que corre más La Raptor Porque es bi-turbo Pero Ahora sí Le vamos a dar Lo que sí Yo estoy seguro No se va a animar A pasar Por donde yo paso Y esta madre Es dos mil Dos mil diecinueve La mía es dos mil Gaita Y este es el raro El raro De Cázaro No chica Chequense el Viperzone Algo bello Vamos Vamos Le voy a hacer Una buena toma Del carrito de este Que tiene un chingo de carros Este vato aquí en venta Tiene un Mercedes C250 Otra Mercedes GLS300 El Viper Al que esté interesado Mándenme mensaje Por Instagram O al correo electrónico Que les aparece En la descripción del video Tiene varios Mercedes AMG Otra Mercedes Hasta esta perra Y pues tiene un chingo de carro Un bochito ahí Para el search Mira esta es igual que la mía Igualita Igualita Y nomás que los interiores Están bien culeros Coraza Como vieron todos los carros Estos que están allá Están a la venta Están a la venta Aquí con mi compa Cázaro Al que le interese Cualquiera De los que les enseñé Ya Mercedes BMW Viper Que sea Me manda mensaje Ahí al correo electrónico Directo a mi Instagram Y aparte Aquí el cházaro Como vieron El jeep que está allá Enfrente verde Ya lo intercambió Ya se actualizó La verga Vamos a poner a la venta Este jeep Vamos a poner a la venta Este jeep también Así Con defensas Buena suspensión Llantas Chingonas Y todo el power Todo el kit Winch Así es Si Trae cubier Pero trae cubrebocas Nomás que no quiere aceptarlo Nos vemos Bueno raza pues Ya nos encontramos En otro día Es el mismo video Pero es otro día Y pues La verdad Me levanté Temprano Pero me vine tarde Por acá Llegué para echar La llanta del carro Ahí salió en mi Instagram Los que no siguen Me siguen en Instagram Aquí les va a estar apareciendo Para que me vayan a seguir Y Raúl ya tiene preparado El jeep De hecho ya se está pintando Como les dije Es un color gris nardo Gris nardo era wey Gris nardo Este Ya empezó aquí Don Raúl A pintarlo Saúl no más que no voy a quedar con el cambie No fue mi culpa eso Y de quien fue Telepistola Que verga ¿Dónde está el cambie? Dicen que quedó medio Medio mal ¿Sí se nota? Dice que no lo motiva A ver Como ya tenía mucho tiempo Pues se consumió Y por aquí está ya la La carcacha Del Daniel Huelna Dile ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Nos vemos el motor Nada viejo? ¡Barato! Déjenselo alto Rauh Más 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 Raul Pupito, asi lo tengo recitado Que grosero Esta raro el color Cuando lo quieren igual no se corten el cemento Es grisamento este Si, es grisamento Es grisamento Que loco lo hicieron con el todio Pero esta mas fuerte que el de la foto Necesita que seque Necesita que seque Aqui esta el cofre Que se la va a poner tambien Se nota mucho o que? Espera, deja de ponerle un pan Es que lo vean Es el cabalio verga la pintura Es la llanta níquel Ya viste Raza no se si lo noten ustedes Pero Se sabe muy culero Si we Lleva la verga Esta es bien culero we Ya en el sol we Mami culero we Ahí esta, ahí esta Pinche tiempo de dinero loco Yo no lo voy a pagar pura verga Se lo voy a contar a los patros No lo viste Cuanto es de la pintura gruesa? No se Tira Ven Ni moda a ver si agarran el rollo Cuanto es de la pintura? No se Se lo va a pagar Se lo va a pagar Y que la va a pagar? No se No se Usted se compro 400 200 300 Y ahora otros 700 Estamos jugando Dice que se la descuente a los 4 Que pasa? Eh? Que pasa? Si no se ve Sin ir Eh? Mira we Tienen desde diciembre Casi estamos en febrero Los tres carros estos Bueno y aquel tambien Estan 200 mil pesos ahí parados Mejor se fue Un loco Mira esta el poderoso Vamos a ver como queda aquel carro Y vamos a ver que verga hacemos con el puto cambre Y el chino ni sus luces tampoco Que rojo ya trajiste las Las toercas? Cuanto fue? Cuanto fue? No me dieron nota we Páganlo a los tres carros Fueron 170 y que huele Este en el carro Cuanto costó cada una? No se we Ahí hay que ver a bus por el ticket No mas quiero saber No se precios unitario no se carnal No mames Y el Serge? Que ha pasado con el Serge? Si la blea pero era yipeada pero no quiso Que se achara que no estren de ir No mames Bueno raza pues Vamos a ver como va La cosita esta Con el Con el yipon Con el comanchon Viejon Yo no estaba Hola Ahí va Ahí va quedando Ahí va agarrando forma Barato Barato dijo el chino Barato no chino? Ah chino ya juntaste la basura Ya Que anda enojado? No Anda que anda? Malanco Anda agotado? Malanco Te dejaron el pecho O que? No No Ya no quieren coja en el suelo No No Quieren base Quieren base? No Que mal que cocina eres si no es que bárbaro auto page y eso me dice para que es para la velocidad o que? para las revoluciones? si wey mande? me la he pedido cada una gusta redondear? con 20 centavos? wey a que? los chinos andan verguizas y las vergas de aquí wey? saliste a aquí saliste una cajita eh? los de los focos te lo regalaste? no ahí esta uno miren esta con esa y la otra base de esa madre que dice chino? si no estan con capichis, estan con gordichis jajajajaja ¿Qué es el asiento? ¿Con gordichis? ¿O con capi? ¡Es general! Mira, nueve está el asiento Bueno, vamos a empezar a armar esta cagada La neta Ya, ya hace mucho tiempo que está aquí tirado Ya sea que lo arreglemos, lo modifiquemos Bueno, no lo modifiquemos, ya está modificado Que lo arreglemos, que camine Y... Maybe... Me deshago de él, lo vendo Para el que esté interesado Y pues le vamos a poner la batería Está amarrado el motor ¿Eh? Amarrado el motor Pero si no estaba amarrado No estaba pero... Se amarró Giro Giro Gíralo aquí con la... ¿Qué edad será? Tú pones la pila directa ¿Cuánto? 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 No hubieras sacado ya, ¿no? Hijo de la verga ¿Qué pasó? Está floja esta madre ¿Y por qué está floja pasa? Todo ha de haber sido verga ¿Y por qué se amarraría? Por el tracatero que trajía Por el tracatero que trajía Y tienes razo de emprender Que no te hay meses por ahí Mira, ¿Qué? Se amarró Se amarró Se amarró, eh ¿Y qué puede ser? Chigüeñal Biela Las bielas no creo Sí, güey Una biela de pistón O Una biela de chigüeñal Sí, güey Cuando se amarró Chigüeñal Se amarró Se amarró entonces Me lleva a la verga ¿Se hace metal? ¿Lo ves? Ahí se ve el fío ¿Y qué hay que hacer? ¿Levantarlo? ¿Sacaré el motor? ¿Cuándo lo vas a sacar? ¿Cuándo este día? Ya ¿Vamos? ¿Y la pluma? ¿Y qué por ella? No, mando, güey ¿Cuántas tiendas? Sí, pues presta las cosas Y no las devuelvan Tú a eso te la vengas tú ¿Qué tal la verga? Ay, a la pulanita le voy a prestar la pluma Ay, a Sintanito A nadie le he prestado yo la pluma Ay, a este el barco Ay, a este Nada, nada de eso Bueno, Erick Hay que poner la llanta, güey Hay que poner la carca Pues Por aquí ya tiene instalados Los convertidores No traen centradores ¿Qué? ¿No se desamarró el motor? Me lleva la pinga ¿Cómo está? ¿Por eso? ¿No? ¿Se amarró? ¿Por qué? ¿Sí? Sí A lo mejor una prendida Sí Sí, ahorita le vamos a dar ¿Qué? ¿Se ocupa de levantar más? ¿O ahí sí entra la llanta? ¿Eh? ¿Eh? ¿Son de una verdad esos? ¿Son de una pulgada? ¿Son de una pulgada? ¿Son de una? Un 25 Agua Agua, carnal Se va a caer Dale, dale, dale Pues Como vieron Lo hicieron bien rápido Las otras tres llantas ¿Qué pasó? A ver, vamos a poner la última llanta Y vamos a pintar los rines ¿Y estos cerotones? ¿Son de una pulgada? ¿Son de una pulgada? ¿Son de una pulgada? ¿Qué dice? ¿Qué dice? No, no te pongo el video Pues De la ruta Ah, el que se vio Porque no me quita el tiempo ni me Ahí va, ahí va Todo su tiempo Pues ya quedaron instaladas las cuatro llantas de la Comanche ¿Qué pasa? ¿Negativo, periente? ¿Eh? ¿No quitaste la otra barba? Ah, por eso te voy a perdonar Ah, bueno, te voy a perdonar No va por eso ¡No! ¡Honda madre! ¡Honda madre! ¡Honda madre! ¡Honda madre! Mira que buen flex ¿Todo ya? Quedó mal levantado de este lado ¿Verdad? ¿Para qué lado? De hecho, ¿te acuerdas que estaba la de a una para acá? Tu ñaco Bueno Bueno Y Ya voy agarrando de forma Ya voy agarrando de forma Ya voy agarrando de forma ¿No? No, este rato que no agarro El porky ¿La llave? Te digo que si compro la oloco Estás jodiendo la llanta Como quieras respetar ¡Honda madre! Con todo respeto Me haces decirte Pura pendejada Te digo, chino Que me odia este vato Pero ya sé que el odio del amor Hay un paso, ¿no? Es una máquina Y un balazo también Todo por servirse acá abajo Esta es la batería A ver qué hace A ver qué hace ¿Qué? ¿No agarro carga o qué? Sí, pero lo que hace Veramente, eri A ver, dale Nada más que necesito que agarre y otro de acá Agarra los dos, merga Pega toque, merga ¿Cómo no me dijiste? Dale Dale, dale Dale Ahí va a dar vuelta, veritas Pero es lo que hace Se amarran, pues No llega Voy a tomar el punto Ya Dale Dale No lo despegues, verga Agárralo fuerte, si, eri Agárralo fuerte, fuerte Dale Andes puto Que se iba a dar No traigota Dale No está amarrado, pura verga Agárralo fuerte, si, eri No hubiera dado No hubiera dado No hubiera dado Ve, no está amarrado De madre verga Aquí, purgota No, purgota Tenía mucha Pues Acuacón Te la chingaste, hijo A tu pinche madre Qué padre Va a echarle No Lo vaciaste, no? No Bien, no estaba el tanque No, ya le pegaron una Le pegaron una Una buena ¿Verdad? No, ya Le popotearon ahí ¿Ya viste el tacómetro de esa madre? Dale No, fue al cero Toda la verga esa No hay gasolina No tiene No, pero no marca, güey Si marca, güey Si marca Si marca Si marca ¡Que si! Mira Mira Calquita Viejo, eh Ahí la va a poner Que retóina Puro barbas garage Ahí no más Ahí no más, hayan Aquí, anda visitando aquí el compa Lupillo Anda, aquí me estoy en toda una rolita Así La calidad del tenco Están valiendo Están valiendo verga Están verga Joder Aquí no, ahí lo llevan Yo para que lo quiero Dirán La misma ¿A quién se lo vendiste, no? No le queda el de fondo Que está ahí Se lo que está el Brian, eso Ahí sabe Márcale, verá Márcale, márcale, márcale Pásame el número Pásale el número Pásale el número Pásale el número, güey Mira, ahí se le queda Está ahí, ¿qué es? Una Es que este es el de ahí No, güey Este es el de aquí Este es el de ahí ¿Y el de ahí? No sé, güey ¿Cómo que no sabe? No sé, güey No sé, güey ¿Y por eso no sube la gota o qué? Sí Qué verga Miren pues Me vienen a encontrar Que ya no está la cagada esa de ahí Cómo hay ratas aquí Vamos a ver si Vamos a ponerlo lento Para verlo más guapo Cómo se lo va a tener Vamos a ver Ábrele Varios veces, sí No, fíjale Ábrele, fíjale Vamos a ver si va a dar la cagada Fíjale 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 No, fíjale No, 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 no No, no, no Y los demás Entonces, es la bomba Ok, ok Ok, ok Ok, ok Ok, ok Bueno, no, no, no La bomba La bomba La bomba ¿No te acuerdas? Te acuerdas que la trajimos al repuesto Sí ¿Lo pusiste? Si ¿Suscríbete al canal? ¿Está haciendo clic en el canal? ¿No? ¿Confíne? ¿Quieres explotarlo? ¡No! ¿Va un flamazo o que no? Hay que marcarlo a la derecha ¡Jajajaj! si ah 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 no está amarrado madre yo que te creo todavía no he perdido la fe y me siguen mintiendo perro no sube la gota es la bomba no sube la gota es la bomba no falta de gota no trae gasolina a crecerle no me van a hacerle para el salcito es por allá no hay ni leche se van a sacar los zules con traje de una lubricada ahora vamos a ir por gasolina para echar a andar la cagada esta y salir la rueda de la obesidad según esta jazonando de abajo la bancada era algo esta atremeando la verga llego la gasolina ya osea no esta embolsado gasolina esta bonito que raro que raro que le copiaron no lo esta levantando a ver a ver échale abre el cofre abre el switch dale es que el vaso te espera que se me supe la onda espérate por que se esta moviendo asi por que se esta moviendo asi? por que se esta moviendo asi? dale ya escuche toda y compas no tengo que abrir el motor ya no ya escuche ya escuche ya escuche esta jodido el motor si? osea algo el motor esta jodido pero valiendo verga voy a traer llantas de perdida ay esta es baboso estas baboso bueno raza pues misión fallida misión fallida ahorita vamos a ver como como terminamos como terminamos dijo el otro como terminó el raul la jeep y vamos a ver el resultado mas adelante raza como vieron el video que vieron el dia de hoy pues el video lo grabé hace tiempo pues estaba el sino aqui con nosotros yo estaba un poco mas delgado el ser sale en los videos no me acuerdan dale y como vieron en ese video el comanche lo prendimos pero sono bien culero sono muy mal y dijimos lo vamos a desarmar y entonces para que lo pueden ver ya desarmado el dia de hoy ya estan los metales de vidalas puestos se recorto el cigüeñal ahorita ya nada mas ya basicamente desarmar aqui poner los los empaques del carter pintarlo pintar el motor y volverlo a meter para ya que funcione y poderlo calar ahora si una vez que lo calemos posiblemente lo ponga en venta es lo mas seguro que lo vamos a vender de hecho lo anuncié pero ya paso este detalle con el motor aqui esta de fuera aqui esta la admisión aqui esta la transmisión aqui estan los fieders un dia lo desarmado un dia lo desarmado un dia lo desarmado de volada pero no se ha terminado de armar porque por cuestiones de tiempo ha caído trabajo aqui al taller y como dicen primero lo que deja y despues lo que apendeja asi que pues espero que les haya gustado el video del dia de hoy y pues me ayudan bastante compartiendo el video dejando su like y dejandome un buen comentario por ahi nos vemos en un proximo video